... Bueno, pues continuamos en este espacio, como decía nuestro compañero Javi... ...vamos a seguir hablando de las cosas que nos interesan en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...siempre trayéndonos hasta lo nuestro, hasta nuestro rinconcito, ¿verdad? Hemos estado de elecciones, han llegado las nuestras, que son las municipales... ...hemos tenido una programación amplísima, debates, entrevistas, el directo de las elecciones... ...bueno, pues no contentos con eso, el día siguiente de las elecciones... ...llega el presidente del gobierno y dice, nuevas elecciones, el 23 de julio... ...y aquí las tenemos ya, a la vuelta de la esquina... ...nosotros, como siempre hacemos con todo, como digo siempre, no lo traemos a nuestro rinconcito... ...a la Sierra de Cádiz, entonces, aunque no estamos haciendo una programación especial... ...de esas elecciones, a nivel nacional ya están pudiendo encontrar muchísima información... ...al respecto, sí que las localizamos un poco, ¿no? ...y precisamente en eso, pues tengo conmigo a quien todavía es senador en el reino de España... ...que es como se llama ese cargo, que es un vecino de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz... ...el alcalde más apoyado durante muchas legislaturas, el alcalde que ya creo que más tiempo lleva... ...en el cargo, pero hombre, el hombre se ve con un aspecto juvenil que no vea... ...a Alfonso Boscoso, bienvenido... ...muchas gracias Antonio... ...te has convertido en el alcalde más longevo ya, cuando eras un chavalito de esto hace nada... ...cuando yo empezaba en el periodismo por aquí, por la sierra, que estaba Alfonso casi, casi recién llegado... ...¿cómo pasan los años, Alfonso? ...pues la verdad que sí, está uno ya mayor, ¿eh?, está uno mayor... ...no iba yo por ahí, no iba yo por ahí... ...porque es verdad, ten en cuenta que yo empecé con 26 años de alcalde en Villavenga en el año 99... ...estamos ya en el 2023, ya recién cumplidos los 51 años... ...y ya han pasado prácticamente casi 25 años... ...pero la verdad es que, como el vino... ...es decir, conforme van pasando los años, pues mucho mejor... ...uno adquiriendo más... ...uno... ...más en un día... ...ha adquirido, pues mucha experiencia... ...ten en cuenta, como tú bien sabes, que no solamente Estado de alcalde... ...sino en diversos cargos, siempre supramunicipales... ...en la Mancomunidad, en la Diputación, en el Senado... ...pues indudablemente todo este babaje, toda esta experiencia... ...y sonando, ¿eh?, y sonando para otros... ...porque rozando la Delegación Provincial de Turismo... ...en más de una ocasión... ...o sea, siempre el nombre de Alfonso estaba por ahí, ¿no?, siempre había algunas opciones. Bueno, indudablemente, pues con mucho honor y satisfacción... ...puedo echar la vista atrás y ver todo lo que he podido conseguir... ...gracias al apoyo, en primer lugar, de los vecinos y vecinas de Villaluenga... ...porque indudablemente soy lo que soy... ...gracias a que soy alcalde de Villaluenga con esas inmensas mayorías... ...que se ha visto refrendada, pues prácticamente hace... ...hace un mes y largo... ...el 28 de mayo del mes pasado, y por tanto una nueva mayoría... ...inmensa mayoría, que pese a las circunstancias... ...pues los vecinos han tenido a bien, pues, depositar su confianza nuevamente... ...en el Partido Socialista y en Alfonso Moscoso, ¿verdad? Pues pusiste Villaluenga en el mapa hace mucho, con un plan que tenías... ...que llamó muchísimo la atención, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones... ...y bueno, ahí se ha quedado el municipio como referencia de muchas cosas... ...referencia turística, referencia de su industria que será... ...referencia ganadera, o sea que el plan parece que salió bien, ¿no? Bueno, yo creo que sí, puesto que Villaluenga hoy por hoy es referente informativo... ...muy a menudo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Indudablemente, eso pudiera parecer algo normal, pero si tenemos en cuenta... ...que es el pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz, pues como mínimo llama la atención. Yo sí que me voy haciendo mayor y ahora mismo hablaba Alfonso y tenía yo en mente... ...cuando un compañero suyo que siempre lo acompañaba me decía... ...este niño, a ver este niño, ¿dónde? porque este niño tiene muchas ideas... ...este niño, este niño, este niño, lo llamaba el niño. Este niño, a ver, por aquí, por allí, claro, es que tenía 26 añitos el niño... ...porque algo gordo va a hacer, creo que puedo decir quién era, era Paco Gil... ...que siempre estaba con este niño en la boca, siempre lo hablaba de la misma forma. El niño llegó a ser senador, o sea, una persona referente, influyente... ...¿cómo se vive ese paso desde un municipio tan pequeñito al Senado, a estar en Madrid... ...¿dónde se toman las decisiones? ¿Eso es lo personal como lo ha vivido Alfonso? Bueno, mira Antonio, eso inicialmente con bastante vértigo, es decir, ten en cuenta... ...que yo salgo de la provincia de Cádiz y voy a Madrid, es decir, voy a las Cortes Generales... ...al Senado, donde tú allí te rodeas de senadores y senadoras de distintos partidos políticos... ...pero que todos, o la inmensa mayoría, les une a haber tenido grandes cargos... ...presidentes, expresidentes de comunidades autónomas, exministros, exministras... ...es decir, gente de un peso específico, bastante importante en distintos ámbitos de actuación... ...de distintos gobiernos regionales, nacionales y por tanto gente con una talla política... ...y con una experiencia pues bastante importante y ahí llega el alcalde de Villaluenga... ...pues indudablemente, como mínimo... Conociendo al alcalde de Villaluenga, no hay uno que no se haya enterado lo que es el payollo... ...como mínimo, la verdad que te da vértigo, pero yo siempre, la filosofía mía... ...que me autoimpuse cuando entré de alcalde de Villaluenga y empezar a competir... ...con el resto de municipios, todos de la provincia de Cádiz, mayor en número de habitantes... ...y es mayor en todo, es que no hay meta inalcanzable... ...y que por supuesto, con independencia de tu número de habitantes, de tu capacidad económica... ...y es verdad que los alcaldes, y a mí me gusta destacarlo, que los alcaldes de los pueblos pequeños... ...tenemos que trabajar doble para conseguir la mitad que lo de los grandes municipios... ...que indudablemente, yo en mi filosofía, en mi día a día de estos últimos 24 años... ...tengo claro que la clave del éxito es el trabajo, la dedicación... ...la constancia, el compromiso y la ilusión... ...por tanto, en ese derroche de energía, en el Senado, pues tengo a bien destacar... ...que durante estos cuatro últimos años, Cádiz ha tenido una voz en Madrid... ...una voz propia, en la persona del senador, por el Partido Socialista de la provincia de Cádiz... ...Alfonso Moscoso, donde hemos conseguido logros muy importantes, pero sobre todo lo que sí hemos conseguido... ...es que Cádiz sea un referente en las decisiones de las mesas de los consejos de ministros... ...de estos cuatro últimos años, y necesidades, demandas, inversiones... ...que llevaban atascadas más de 20 años, han sido una realidad en estos cuatro últimos años... ...de ahí la importancia cuando la gente te dice, bueno, ¿y para qué queremos un senador? ¿Eso para qué sirve? Pues mire usted, precisamente, para que la voz de los gaditanos... ...esté presente en las mesas donde se deciden las cosas... ...de ahí la importancia y la necesidad de poder contar con un senador... ...y sobre todo, que duda cabe, pues, de un pequeño municipio... ...con lo cual la sensibilidad hacia el mundo rural será mayor que los senadores de esos grandes núcleos urbanos. Aparte de los cauces esos formales, de las mesas, de que en la toma de decisiones se tenga en cuenta nuestra voz... ...yo que soy un gran defensor de que nos interesa que haya serranos en todos los sitios donde sea posible... ...es que cuando dicen las nuevas delegaciones territoriales de la Junta... ...yo voy buscando, digo, vengo a un serrano y me mosqueo, y me mosqueo... ...pido que haya gente de la sierra porque son los nuestros para nuestra forma de ver esto... ...conocen nuestra problemática, pueden trasladar mejor nuestra problemática en todos sitios... ...pero yo decía, también al margen de los cauces formales, ¿no, Alfonso? ...porque al final el trabajo en Madrid no deja de ser acercarse a la toma de decisiones... ...y hacer mucho trabajo extra de senador, ¿no? ...porque en muchas ocasiones tenéis que ir a un ministerio, a lo mejor un trabajo que no le corresponde en sí a un senador... ...pero sí que os piden que le echéis una mano a ciertos proyectos y estáis por ahí, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Efectivamente, con independencia de la actividad legislativa de los senadores... ...porque cuando los senadores dicen, ¿qué es lo que hacen los senadores en el Senado? Hacer leyes, leyes. Somos Cámara de Segunda Lectura, después del Congreso, somos los que ratificamos... ...o rechazamos las leyes que aprueba el Congreso. Indudablemente, el trabajo paralelo que hace un senador es precisamente el seguimiento de aquellos proyectos... ...de aquellas iniciativas, de aquellas demandas, de aquellas necesidades del conjunto del territorio... ...en este caso, de la provincia de Cádiz, para que efectivamente los distintos ministerios... ...hagan caso al territorio, a los alcardes, a las alcardesas, precisamente para que se lleven a cabo ese tipo de inversiones... ...que en este caso, al ser gobierno de España, estamos hablando de inversiones millonarias... ...que son las que se ha demostrado en nuestros últimos cuatro años... ...precisamente el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Cádiz. Y un dato, el gobierno del Partido Socialista en España... ...ha destinado en este año 2023 477 millones de euros. Si eso, porque eso nos puede decir la audiencia que nos está viendo... ...bueno, es mucho o es poco, bueno, todo es compararlo. Relativo. Cuando gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy... ...lo que destinaba a la provincia de Cádiz era 225 millones. 225 millones del 2013, 477 del 2023. Es decir, todos son comparaciones y todo es la sensibilidad de un gobierno u otro gobierno. Tú bien has dicho el gobierno de la Junta de Andalucía. El gobierno de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, no tiene ni un solo delegado provincial... ...que sea de la Sierra de Cádiz, cuando el PSOE siempre tenía dos o tres, dos o tres. Por tanto, tenemos que también hacernos los B el conjunto de la ciudadanía... ...en este caso de la Sierra de Cádiz, que es lo que le conviene a la Sierra de Cádiz... ...si el Partido Popular o el Partido Socialista. Sobre todo porque los mayores avances en cuanto a infraestructura, servicios, igualdad... ...bienestar, empleo, contratación... ...siempre ha venido de la mano del Partido Socialista y nunca del Partido Popular. El ejemplo más claro, Antonio, lo tenemos precisamente en cómo se ha abordado esta crisis... ...sanitaria de la COVID y la que estamos viviendo de la guerra de Ucrania. Precisamente si la comparamos con la anterior crisis económica que le tocó gestionar el Partido Popular... ...con el Partido Popular, los miles y miles y miles de millones de euros fueron a los bancos. Precisamente bancos dirigidos por amigos del Partido Popular... ...que después lo hemos visto los banquillos porque se llevaron el dinero a sus bolsillos. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, los miles y miles y miles de millones de euros... ...han ido a las personas. Aquel eslogan que nadie se quede atrás. A los ERTE, a los autónomos, en definitiva, hoy por hoy estamos... ...y es un dato de hoy, el mayor crecimiento de empleo de los últimos 15 años... ...se ha dado en el mes de junio del año 2023. Es decir, la situación económica de esta crisis para nada tiene que ver... ...con la anterior crisis económica de Mariano Rajoy. Hoy por hoy hay cerca de 21 millones de personas que están cotizando la Seguridad Social. Hace 10 años, en el 2013, no llegaban a 15 millones. Y la situación de las familias, del dinero que tienen en los bancos, ha crecido un 15%. Pero yo, sin embargo, lo único que tengo que decirle al conjunto de la ciudadanía... ...que es un dato objetivo, no lo está diciendo un político... ...es que ellos, personalmente, se autoevalúen cuál era su situación personal... ...cuando gobernaba el Partido Popular, en la anterior crisis... ...y la que tienen ahora, en cuanto a todo. En cuanto a hipoteca, su familia, sus coches, su empleo, su sueldo... ...la de sus amigos, la de sus familiares... ...y vamos a poder comprobar que ahora mismo, pues tenemos trabajo... ...tenemos dinero, que tenemos problemas... ...por supuesto que sí, como la vida misma, nada es perfecto... ...pero sí es verdad que ahora mismo nuestra situación personal, económica... ...es totalmente distinta. Y eso es gracias a quién, a las políticas socialdemócratas del Partido Socialista... ...porque no debemos olvidar que las políticas del Partido Popular neoliberales... ...¿en qué se basan? Pues yo lo tengo muy claro, en la austeridad y recortes. ¿Por qué? Porque ellos hablan y tienen un público y tienen unos votantes que son ricos... ...y a ellos les da igual que haya crisis, porque para el Partido Popular... ...el rico tiene que ser más rico y el pobre tiene que ser más pobre. Por eso ellos no creen en la igualdad, no creen en la igualdad de derechos... ...no creen en la igualdad de la educación. ¿Por qué? Porque ellos te lo dicen muy claro, Antonio, que no todo el mundo tiene por qué estudiar... ...que los jóvenes tienen que ser camareros, fontaneros, agricultores, electricistas... ...porque para ser abogados, jueces y médicos están ellos, sus hijos... ...lo de los apellidos compuestos y el resto de nuestros hijos... ...pues tienen que ser los camareros, es decir, aquellos trabajos que no necesitan. Y la sanidad pasa exactamente lo mismo, que si uno se pone malo y se muere... ...eso es ley de vida, tú naces para morir, claro... ...pero porque los grandes tratamientos de oncología y las grandes operaciones... ...tienen que ser para gente que se lo pueda costear... ...y eso es realmente lo que el 23 de julio nos estamos jugando... ...nos estamos jugando el poder mantener la prestación de los servicios públicos... ...tal como los conocemos ahora con la educación y la sanidad... ...o el modelo del Partido Popular, que es la privatización... ...y qué tenemos que decir a los pensionistas de las pensiones... ...pensionistas que por primera vez en la historia de nuestro país ha subido un 8,5%... ...y eso no lo dice un candidato del Partido Socialista al Senado... ...sólo pueden ver los miles y miles de pensionistas... ...los 225.000 pensionistas de la provincia de Cádiz... ...que a uno se le ha subido 60, a otro 70, a otro 80, a otro 90... ...el 8,5% de los que han venido cobrando... ...pero no sólo de la media de la pensión mensual... ...sino también ha subido el 8,5% de la paga extra de junio y la paga extra de diciembre... ...y el Partido Popular se permite el lujo de decir... ...que si ellos gobiernan la edad de jubilación va a subir a los 70 años... ...que aquí no se tiene por qué jubilar a todo el mundo... ...y que el que quiera jubilarse, pues que tenga un plan de pensiones... ...es decir, la privatización... ...volvemos a lo mismo... ...porque el Partido Popular lo que quiere es que ellos, su gente, los ricos vivan... ...y la mayoría... ...que somos el 80%... ...no viva, sino sobreviva... ...y nosotros tenemos que trabajar... ...claro, pero no ganar dinero... ...para ganar dinero están ellos... ...y encima todos ellos se lo... ...te lo dicen, se lo creen... ...y se ríen de nosotros... ...por eso la ciudadanía... ...tenía que ser consciente... ...de que el 23 de julio esto es mucho más serio... ...que eso cuando decimos... ...no, es que ya... ...estos de la derecha, estos de vos... ...no son los mismos... ...de cuando en el año 36... ...en el año 36... ...la dictadura... ...franco, la falaje... ...que no, estos no son los mismos... ...mire usted, estos son los mismos... ...porque estos son los niños y los nietos... ...y la sangre corre por las venas... ...y cuando te corre la sangre por las venas... ...de eso... ...ellos son exactamente lo mismo o peor... ...y los pactos de vos y el PP... ...te están demostrando... ...que vos lo tienes muy claro... ...que aquí... ...lo que tiene que gobernar en España... ...son las derechas... ...y no los derechos... ...y el conjunto de la ciudadanía... ...de los que nos están viendo... ...vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz... ...tienen que saber... ...qué es lo que quieren... ...derechos... ...que te da el PSOE... ...o derechas... ...que te va a permitir... ...unica y exclusivamente... ...que trabajes para sobrevivir... ...y no para vivir... ...porque ellos entienden... ...que los que tienen que ir los fines de semana... ...los restaurantes son ellos... ...y nosotros... ...tenemos que ir... ...con nuestro bocadillo... ...cuando vas a la playa... ...tú tienes que llevar la nevera... ...porque los que van a los siringuitos... ...son ellos... ...los que tienen que tener los lagartos... ...en las camisas son ellos... ...pues nosotros tenemos que tener... ...una camisa normal y corriente... ...porque eso es lo que distingue las clases... ...y los que tienen que tener los Audi y los BMW son ellos... ...pues nosotros tenemos que tener... ...el Peugeot o el SEA... ...mire usted... ...y eso es de lo que estamos hablando... ...no estamos hablando... ...ni de Pedro Sánchez... ...porque la derecha... ...es decir... ...el conjunto de la ciudadanía se pregunta... ...porque el Partido Popular... ...unique y exclusivamente habla... ...de derogar el sanchismo... ...de quitar a Pedro Sánchez... ...del Falcon... ...de la avión... ...porque no habla... ...de los números de empleo... ...de la situación económica... ...porque si nos acordamos en el 2011... ...teníamos que quitar zapateros... ...porque estábamos en crisis... ...estábamos en desempleo... ...no teníamos dinero para pagar las hipotecas... ...los desahucios... ...pero ahora que precisamente... ...la economía va como un tiro... ...hay más empleo que nunca... ...más dinero que nunca... ...buenos suerdos... ...contratos estables... ...ahora hablamos del Falcon... ...pero si el Falcon es un avión... ...que cogía zapateros... ...y que cogía a Nas... ...y que cogía a Felipe González... ...y que cuando llegue... ...cualquier presidente lo va a coger... ...Pedro Sánchez... ...va en un Falcon... ...y feijó... ...va en un yate con los narcotraficantes... ...está guerrero eh... ...mire usted... ...es que... ...estoy callado pero está guerrero eh... ...está guerrero Alfonso... ...bueno yo no quiero seguir más Antonio... ...porque si no es tu monólogo... ...estoy callado pero está guerrero eh... ...viengas con fuerza a la campaña eh... ...bueno... ...ese es el papel... ...sobre todo Antonio... ...yo creo que la situación es muy complicada... ...muy compleja... ...muy seria... ...el 23 de julio es verdad que hace mucha calor... ...muchas eh... ...que es verdad que todo el mundo se quiere ir a la playa... ...pero que votar... ...tarda cinco minutos... ...sin embargo la gente del PP... ...de Vox... ...esos van a votar... ...llueva, nieve, ventee... ...o estén totalmente aislados los colegios electorales... ...y el conjunto de la ciudadanía... ...la gente progresista... ...esa gente que se levanta a las cinco de la mañana... ...a las seis de la mañana... ...para llevar el pan a sus casas... ...para que puedan comer sus familias... ...tienen que ser conscientes... ...de que... ...toda esta situación económica... ...no nos ha llovido del cielo... ...toda esta situación económica... ...se debe... ...a las políticas progresistas del gobierno... ...de Pedro Sánchez... ...y vuelvo a insistir... ...no tenemos más que compararnos con el 2012 y el 2013... ...cuál era nuestra situación económica... ...y cuál es la de ahora... ...¿qué es lo que ha cambiado?... ...porque el Partido Popular le daba el dinero a las eléctricas... ...a los bancos... ...a todo eso... ...que son su gente... ...porque la derecha... ...trabaja... ...para una inmensa minoría... ...y la izquierda... ...progresista... ...socialdemócrata... ...trabaja para el conjunto de la ciudadanía... ...que estamos hablando... ...de más del 80%... ...y ese 80%... ...no puede permitir... ...que un 20%... ...a partir del 23 de julio... ...se pongan encima de ellos... ...porque es volver... ...a la España del blanco y negro... ...a la España del ordeno y mando... ...entonces... ...yo creo... ...que la ciudadanía... ...debería de pensar... ...de reflexionar... ...porque su voto el 23 de julio decide... ...el 24 de julio... ...ya está todo decidido... ...y después lo único que nos quedará... ...si salen las derechas... ...pues cuatro años... ...lamentándonos... ...en las barras de los bares... ...o... ...o en las colas... ...de las oficinas del paro... ...o cogiendo espárragos... ...bueno pues el 23 de julio... ...Alfonso encabeza la lista... ...al Senado... ...o sea que... ...es verdad que ese día se vota... ...quién va a ser el presidente del gobierno... ...que eso es lo que va todo el mundo pensando... ...pero bueno... ...realmente el sistema no es exactamente así... ...nosotros votamos a quienes serán... ...los diputados provinciales... ...que después les irán al presidente... ...y quienes serán los senadores... ...que el Senado es una fórmula muy diferente... ...porque... ...hay algunos senadores que los eligen las comunidades... ...otros por voto directo... ...es decir... ...Alfonso estará en la papeletita... ...esa rosa que vemos en ese día... ...y además tenemos la opción de marcar... ...unos sí y otros no... ...no como la lista del Congreso... ...a usted le toca ahora... ...encabezar la lista por Cádiz... ...eso lo coloca en posición... ...verdaderamente de salida ¿no?... ...a menos que... ...que haya una catombe ¿no?... ...bueno... ...eso es como todo... ...eh... ...es verdad que todos los partidos políticos... ...todos los candidatos... ...nos presentamos... ...cada uno tenemos... ...indudablemente la ilusión que vamos a salir... ...nosotros... ...por supuesto... ...pues yo... ...al encabezar el Senado por el Partido Socialista... ...pues no me cabe ninguna duda... ...de que... ...vamos a tener las posibilidades... ...tienes pinta de que vas a ser senador de nuevo... ...de poder lograrlo... ...pero... ...está muy bien apuntado... ...de que votar al Senado... ...es como mínimo un poco complejo... ...porque es verdad... ...que el conjunto de la ciudadanía... ...sabe que puede poner una cruz... ...pero debe de saber también... ...que el número máximo de cruces son... ...de tres... ...y es verdad... ...porque eso sí nos lo pregunta mucha gente... ...que yo... ...en mis tres cruces... ...se la puedo poner a quien yo quiera... ...porque... ...estamos hablando de candidatos... ...con nombres y apellidos... ...indudablemente nos presentamos por un partido... ...es verdad que los partidos... ...hacéis papeletas... ...con las tres marcadas del propio partido... ...pero que uno... ...en conciencia puede elegir lo que... ...lo que quiera... ...puede haber alguien que diga... ...yo es que soy muy del PP... ...pero creo que un senador de la sierra viene bien... ...pues le voy a dar dos al PP... ...y uno al senador de la sierra... ...eso ya lo decide cada uno... ...exacto... ...en el senado se da esa opción... ...lo que entiendo que hay que hacer es no incurrir... ...en poner una cruz de más... ...cuatro cruces que ya no valen la papeleta... ...y estos aleos y... ...y follones... ...que al final... ...suele ser anecdótico porque los datos suelen coincidir... ...más o menos con... ...suelen coincidir... ...con que la gente suele votar a los tres senadores del mismo partido... ...creo yo eh... ...no está en ningún recuento pero... ...se suelen dar... ...lo que ocurre es que es verdad que hay muchas personas... ...que piensan que por poner una cruz al primero... ...ya estás votando a los tres... ...y no es verdad... ...y hay que poner tres cruces... ...máximo tres... ...también es verdad que si yo... ...en el congreso cojo una papeleta del PSOE... ...una del PP y otra de Vox... ...esos son votos nulos... ...en el senado yo le puedo poner una cruz... ...al del PSOE... ...al del PP... ...al de Vox... ...al que sea... ...máximo tres cruces... ...tenemos claras las reglas... ...ahora lo que hay que ver es el resultado... ...el 23 de julio... ...playa ese día... ...para los que os presentáis no hay... ...para el resto de los vecinos... ...habrá que planificarse... ...cómo voy a votar... ...y después me voy a la playa... ...bueno al contrario es más difícil... ...es más difícil... ...yo lo recomiendo hacerlo antes... ...si te vas a... ...a escapar a la playa o algo... ...porque al contrario es más difícil... ...que después te sales de la playa... ...y se ve a calcular... ...hay colas... ...se alarga un poquito más... ...te vuelve... ...la 8 menos 10... ...mira cómo está el colegio... ...yo ya me voy para mi casa... ...ya no voto... ...yo recomendaría... ...que... ...las personas... ...los vecinos... ...y vecinas... ...mayores de 18 años... ...del conjunto de la comarca... ...de la Sierra de Cádiz... ...se planifique el 23 de julio... ...y antes de irse a la playa... ...pasen por su colegio electoral... ...voten y ya se puedan ir tranquilos... ...porque después por las tardes... ...a la hora de la salida de la playa... ...hay muchas colas... ...el coche se estropea... ...cuando llego al colegio electoral... ...como dice Antonio... ...está a punto de cerrar y ya me voy... ...y sobre todo... ...porque el 23 de julio... ...nos jugamos... ...mucho... ...mucho... ...muchas cosas... ...bueno creo que Alfonso ha dejado claro... ...sus argumentos encima de la mesa... ...de más ya digo... ...lo veo guerrero... ...lo veo combativo... ...lo veo guerrero... ...está al estilo del presidente ahora... ...que el presidente va a ver a Pablo Motí... ...eso tú no te ofendas... ...tú te has tenido un formato Antonio Romero... ...yo con Antonio Romero... ...yo con Antonio Romero tengo que ver sobre... ...y sobre todo muy agradecido... ...a Canal Sierra Televisión... ...por la posibilidad que me ofrece... ...sobre todo... ...no solamente en este caso como candidato... ...socialista al Senado... ...sino también... ...en la proyección de todos los proyectos... ...como él bien ha destacado al inicio de esta entrevista... ...de mi pueblo... ...de Villaluenga de Rosario... ...y por tanto... ...es verdad que cada vez que llamamos... ...Antonio... ...nos abre las puertas... ...de este plató... ...nos permite... ...llegar a vuestras casas... ...y por tanto... ...en primer lugar... ...pues muchas gracias... ...por tu acogida siempre... ...por último... ...no tienes que darla... ...¿cómo estás viendo al presidente?... ...te estás sorprendiendo tú... ...con mucha gente... ...con este... ...final que ha dado de... ...bueno... ...de legislatura... ...con esa... ...esa exposición mediática ahora... ...esa fórmula... ...un poquito más... ...más agresivo... ...más combativo... ...¿no?... ...más... ...más en la calle?... ...bueno... ...yo creo... ...que las elecciones... ...en cualquier ámbito... ...las carga el diablo... ...eh... ...cuando uno se presenta a una elección... ...no hay nada ganado... ...nunca... ...y muchas... ...y hemos podido comprobar... ...que se lo digan a más de uno el 28 de mayo... ...que es que... ...muchos lo daban por hecho... ...otros por no hecho... ...hemos podido comprobar... ...a lo largo de la historia de nuestro país... ...en elecciones a nivel nacional... ...a nivel autonómico... ...a nivel local... ...alcardes y alcardesas... ...todopoderosas ellas y ellos... ...que parecían que no iban a caer nunca... ...y la verdad es que la gente... ...los votos son de las personas... ...los votos no son de los políticos... ...son de las personas... ...y la gente... ...cada cuatro años nos evalúa... ...y nos vota... ...lo que ellos estiman más conveniente... ...y creen más oportuno... ...para sus propios intereses... ...de ahí... ...que diga que Feijó va a ganar... ...yo sinceramente... ...le diría al Partido Popular... ...que no estén tan tranquilos... ...ni tan relajados... ...porque es verdad que se ha hecho... ...a través de los medios de comunicación... ...de las derechas... ...del Poder Económico... ...del IBEX 35... ...una imagen... ...de Pedro Sánchez... ...que él está desmontando... ...en todos y cada uno de los platós... ...de televisión... ...de radio... ...de prensa... ...redes sociales... ...a las cual está yendo... ...porque es que... ...eh... ...la situación... ...del país... ...es una... ...sobre todo poniendo encima de la mesa... ...datos objetivos... ...y los datos objetivos... ...son los datos económicos... ...que actualmente... ...tiene nuestro país... ...que es datos de contrato... ...datos de afiliación... ...datos... ...de... ...los depósitos... ...y ahorros que tienen... ...los ciudadanos en sus cuentas... ...como marcha la política... ...como marcha la economía... ...el Producto Interior Bruto... ...en definitiva son datos que no... ...son irrefutables... ...el resto... ...que Pedro Sánchez es alto... ...que es guapo... ...bueno, si el hombre es alto y es guapo... ...¿qué hacemos?... ...que es soberbio... ...que es arrogante... ...mire usted, pero... ...es que... ...vuelvo a insistir... ...que va en un avión... ...o el otro va en un yate... ...que... ...porque vaya en el avión... ...y el otro vaya en el yate... ...que... ...que hacemos de verdad... ...yo creo... ...que la política es algo más... ...la política es más seria... ...y sobre todo que tenemos que evaluar... ...a los políticos... ...por el trabajo que han realizado... ...en cada momento... ...y sobre todo... ...porque estamos hablando... ...de que no es... ...normal... ...que en toda Europa... ...no se permita... ...que gobierne la ultraderecha... ...y el Partido Popular... ...no solamente le pone la alfombra roja... ...es que a poco... ...que Feijó se despiste... ...a Abascal le roba la cartera... ...entonces por tanto... ...yo vuelvo a insistir... ...de la seriedad... ...pero sobre todo de la responsabilidad... ...de las elecciones del 23 de julio... ...que no nos despistemos... ...que los... ...gentes de la derecha... ...eso van a votar todos... ...que no nos despistemos... ...que el 23 de julio... ...nos jugamos... ...derechas... ...o derechos... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado Alfonso... ...siempre os debes... ...gracias... ...nosotros nos despedimos... ...volveremos la semana próxima... ...aquí con este espacio... ...con nuestro compañero Javi... ...como saben... ...y con muchas más novedades... ...que ya iremos contando... ...hasta entonces... ...música... ...música... ...